Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, López, Galán, Morris y Uribe, fueron consultados por Noticias Uno sobre el tono agresivo que parece haberse tomado la campaña. Tres respondieron y uno se tomó el puente festivo. La contienda electoral por la Alcaldía de Bogotá se libra localidad por localidad y barrio por barrio. Hoy tres de los candidatos continuaron su recorrido por las calles de la capital, convenciendo a los ciudadanos de las bondades de su propuesta y respondieron la pregunta de Noticias Uno sobre el tono que está teniendo el debate. El candidato de la Colombia humana y el maíz, Holman Morris, decidió celebrar su cumpleaños en compañía de sus seguidores en la localidad de Bosa. Allí aseguró que su proselitismo se basa en el respeto por los contrincantes. Venimos de la cultura del amor, somos progresistas, humanistas, al odio una sonrisa, al insulto siempre una propuesta y eso somos nosotros. Carlos Fernando Galán, quien inscribió su candidatura por firmas, recorrió la localidad de San Cristóbal en el suroriente de la capital, donde se comprometió con la solución de los problemas de transporte de esa zona de la ciudad y aseguró que no importa que el tono sea fuerte mientras respete a los ciudadanos. Hay que ser enérgico en los temas, en las propuestas, ser claro, ser contundente, pero no hay que agredir a los demás candidatos, yo creo que esa es la visión que necesita Bogotá y lo que pide la ciudadanía. La candidata del Polo Democrático y el Partido Verde, Claudia López, por su parte, estuvo recorriendo Kennedy, una de las localidades más pobladas de Bogotá, con varios aspirantes al Consejo y a la Junta Administradora Local. Ella aseguró que más importante que el tono es que el debate se haga con hechos reales. Lo importante es explicarle a la ciudadanía las soluciones. Cuando se mete en el debate mentiras, a mí, de un extremo de la campaña de Miguel Uribe, me indican de mentiras, que he tenido investigaciones, pautan cosas falsas, del otro lado de la campaña de Holman Morris también dicen mentiras, eso no le sirve a los ciudadanos, lo digan pasito o lo digan duro. El candidato de los partidos tradicionales, Miguel Uribe, envió un mensaje a Noticias Uno señalando que este sábado lo dedicaba a atender asuntos privados y familiares fuera de Bogotá.